Dice gente que llegué a envenenar mentes, si realmente la pasta lo saque la boda de ser delincuente Llego a trabajarles la mente, soy inconsecuente, por iniciar una actividad en la comunidad Por organizar a mis pares, por concientizar, por respetar tu espacio, aunque aquí no quieras estar Y tenemos un problema, nos han amenazado que a las 6 de la tarde, que no sé qué hora es Van a abrir las compuertas del canal San Carlos Y eso significaría que si tú ves para allá donde está toda esta gente, va a estar yendo de agua en un rato más Pero no sé si es efectivo, llevan varios días amenazándonos de lo mismo Ayer en la mañana, a las 7 de la mañana, me hicieron subir a hablar con un capitán, no sé quién era Con un documento, donde venía el nombre de la Juana y el mío Haciéndonos responsables por lo que acá ocurriera Si llegaba a pasarlo de la compuerta y por supuesto que no lo firmé Y les dije que ellos hicieran lo que tenían que hacer y nosotros seguíamos acá resistiendo Y dime, aparte de carabineros, ¿qué es más bien lo hacen la amenaza? Dinero de los canalistas, ya derechamente como ellos, como son dueños de Derechamente el tipo va a decir que sí, que es efectivo, que van a hacer eso Como podemos ver, el Mapocho ha crecido en volumen Lo más seguro es que las amenazas realizadas por carabineros el día de ayer De que iban a abrir las compuertas del canal San Carlos fueron efectivas Bueno, aquí podemos ver que se está haciendo una cadena humana Con sacos de arena para tratar de que el volumen del agua no alcance las carpas Bueno, lo más seguro es que esta fue una medida represiva Desarrollada por el gobierno de la Bachelet Para que los pobladores de una vez por todas desalojen el campamento de Andalucía Bueno, aquí podemos ver como realmente la orilla del Mapocho Va subiendo poco a poco su caudal hasta llegar casi a las carpas Como yo le empecé a subir el río ¿Como a las 3 de la mañana? Del día de ayer De a noche Y hoy día volvió a subir más Hoy día subió más que... Estás enfermo si lo que te pasa a ti también le pasa al resto Una hormiga sin miedo puede crear un ejército Líderes necesitan pueblo, líderes auténticos Y hagan lo correcto Una con dos es tu voz opción Juntas no ponen en duda mi posición Líder de la pasta va a ser yo Líder de mi clase, ¿qué haces? Siente la jugada que tenga dos haces Hablo de futuro y maduro Mi imagen te duro Dura solo un segundo Un segundo lo pudo No me siento inseguro Quedaste y sacado Solo aplicando todo el mundo Líderes no quieres Pero al decirlo lo eres Idolatría no quieres Bueno, estamos un poco complicados Porque se cumplió lo que estaban tanto amenazando De abrir las compuertas a San Carlos Y al parecer lo hicieron Lo bueno es que contamos con la solidaridad de todos los deudores Porque se hizo el llamado de emergencia, el tiro Y la gente ya estaba preparada Así que como tú ves Tenemos ya el apoyo de los deudores Y bueno, tendrán que tirar más agua de la que ya tiraron Porque nosotros no nos vamos a ver Vamos a resistir Esto es una estrategia más de gobierno para asustarnos Para que la gente se desespere y tome sus cosas y se vaya La gente que está acá es una de las Bueno, las familias que están son las más valientes Y estamos dispuestos a soportar esto Así que resistirnos más Es lo que nos queda ¡Suscríbete! 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 Si me matas, debes saber que mataste Tien que desampetear pero colas Movedad manos abiertas Movedad Un líder en la población Escalina la revolución Líderes En la pobre disputa de líderes Manos abiertas Buenos malos Dime tú qué decides Las basas avanzan ¡Suscríbete al canal!